Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y es que acaban de sacar el nuevo parche hoy mismo y madre mía, han sacado un montón de nuevas cosas y viene todo con el nuevo contenido de este mes o del mes anterior porque llevan un poco raro el tema de los meses pero bueno, el caso es que han sacado un nuevo parche con mucho contenido llevaban haciendo como 4, 5, 6, 7, yo no sé que actualizaciones llevan desde la última que nos dejaron probar y jugar y han metido muchísimo contenido nuevo, han cambiado muchas cosas y puede ser realmente largo, pero bueno, ellos han hecho un vídeo diciendo esto es Autonauts en el cual vamos a poder ver cosas nuevas y cosas que ya habíamos visto y demás así que bueno, yo vamos a hacer una cosa, yo voy a poner el vídeo, lo vemos tranquilamente es un minuto 20, dura poco y después lo vamos a ver todo eso que descubrimos que hay nuevo así que me callo un mes y pongo el vídeo un perrete esto es Autonauts pues venga vale, aquí te explican un poquito como va el juego en sí, ¿no? vale, desde un principio, pero ahora vemos que tenemos un perrete un musicote voy a mover mucho que me transparente vale, hasta ahí todo controlado, ¿no? básicamente lo que hacemos, bien, bien, bien hay unos colis ahí y todo tienen todo bueno, construye factorías y tal, ahí, perfecto, guay, guay perfecto ojo ahí ojo ahí manda cosas a otros planetas ojo, nivel 8 nivel 8 un castillo bueno, y esto, y esto es básicamente, bien, bien bueno, voy a, pero, voy a darme la luz para que no se me transparente y se me ponga verde darme un segundito un segundo nada más ahí, ahí estamos vale, así no se me pondrá verde esto cuando me mueva bien correcto bueno, pues, como habéis podido ver, básicamente te enseñan un poco cómo es el juego de Out on Out pero bueno, claro, o sea, es decir lo primero que podemos ver es un perro, ¿vale? vamos a tener mascota, o sea me imagino que desde que empecemos el juego vamos a poder tener a un perro de mascota o tendremos que conseguirlo de alguna forma se desbloqueará no lo sé, pero el caso es que hay un perro de mascota bien, esta es una de las primeras novedades que luego yo tengo aquí el log de todo lo que han estado cambiando que si os lo leo todo serían como 4 páginas 27 minutos o 30 minutos aquí leyendo todo lo que han metido así que os leeré básicamente todo lo que han metido en el último trozo y luego ya iremos descubriendo todo lo otro que me parece fantástico bueno, pues básicamente espera, tampoco voy a poner todo el vídeo, ¿no? eh, básicamente nos dicen que sí que el perrete y tal bueno, los colonos, que le da de comer todas las fabricaciones que hay han modificado muchas cosas, ¿vale? ya las iremos descubriendo poco a poco pero claro te vienes aquí voy a ponerlo un frame aquí más para atrás o un poco más para adelante ahí, perfecto vale, el caso es que dices ¿mandar cosas a otros planetas? ¿what? ¿cómo? ¿para qué? ¿cuándo? no lo sé, pero podemos mandar cosas a otros planetas que dices tú oh, esto es nuevo y no sé me mola, o sea, me mola ahí con la plaquita que le puedes poner el nombre que quieras y demás me mola el poder ir a otros planetas y mandar cosas a otros planetas no sé muy bien cómo funcionará pero tiene que estar divertido, ¿no? ¿ves? pum, pum, pum te va poniendo si os habéis fijado os pone aquí en este cartelito ¿vale? lo que le va metiendo ¿eh? le va pidiendo cosas y lo va metiendo por cierto esto de aquí que se ve en un fragmento de hecho a ver si puedo ponerle un segundillo más para atrás bueno, mete eso vale hay que pillarle un frame atrás pero bueno es un nuevo gnomo ¿vale? ha metido un nuevo gnomo y al parecer está leyendo o sea que esto hay que fijarse con lupa, macho con lupa para ver las cosas nuevas perfecto bueno, se lleva a la nave espacial nosotros nos quedamos aquí con lo cual enviamos cosas a otro lado eso está muy bien vale, más cosas, más cosas bueno, venimos a la parte de los colonos y efectivamente tenemos aquí level 8 trascendencia bueno, ya sabéis que teníamos hasta level 6 la educación en este nuevo parche nos van a meter en lo que viene a ser el arte la iluminación y algunas cosas más y bueno, pues aquí vemos que el level 7 es el arte con lo cual habrá que hacer algún tipo de cuadro o algo o pinceles lo que sea no tengo ni idea pero dárselo a ellos y luego el nivel 8 es la trascendencia no lo sé no lo sé os podría contar lo que sea pero os mentiría no tengo ni idea de qué es esto de la trascendencia ni cómo van a ser los tíos de grandes ni si se van a otro planeta no lo sé no lo sé es una cosa que se me escapa pero bueno ya iremos viendo y bueno van a meter nuevas maravillas ¿vale? sé que van a meter una que es como una especie de línea pone como círculo de piedras o similar no sé si será rollo Stoneheight o yo que sé algo con piedras ¿vale? un monumento con piedras por lo que vemos aquí una pirámide donde haremos trascender a nuestros colonos creo no lo sé es una pirámide ahora nos meteremos en el juego y lo veremos ¿vale? eh espera espera calma 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 no para atrás no aquí a ver a ver aquí tenemos una panorámica buenísima buenísima una panorámica buenísima bueno a ver ¿qué podemos descubrir de aquí? bueno de aquí podemos descubrir varias cosas a simple vista en primer lugar las farolas ¿vale? se vienen farolas con iluminación para que todo se ilumine por la noche y no tengas que poner antorchas que no iluminan nada ¿vale? dejémoslo ahí voy a decir otras otras cosas pero dejémoslo ahí bueno en el medio vemos que hay un castillo ¿vale? eh yo no sé si ese castillo será o una maravilla o o algo que podamos construir no tengo ni idea pero es un castillo ¿vale? o sea eso está claro es un castillo no sé si se llama princesa o dragón pero hay un castillo y luego bueno pues vemos que hay casas fábricas y aparentemente así no veo gran cosa nueva ¿vale? y luego el trenecillo los puentes está muy guay todo bien decoradito se nota que se ha hecho por el creativo ¿eh? un riachuelo así en todo el medio qué suerte venga anda el trenecillo con sus dos estos pum 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 y bueno y la puesta de sol ya para acabar bueno pues a ver qué puedo contar o sea esto sería su vídeo de presentación pero bueno yo tengo bueno construye crea ¿no? automatiza que es básicamente de lo que se trata el juego ¿no? el construye crea y automatiza bien yo tengo por aquí el log ¿vale? que voy a hacer una cosa os voy a quitar el sonido voy poniendo el vídeo y vamos echando un vistazo yo al log que tengo por aquí y os voy a ir diciendo cosas a la vez que vamos un poco en movimiento porque no esté la imagen parada ¿vale? entonces aquí le damos que se vaya reproduciendo y bueno la cosa está aquí mira nos meten puerto espacial vale bueno el puerto espacial se agrega puerto espacial agregado misión fuera de mundos agregadas monedas y artefactos añadidos bueno pone tokens me imagino que sea un tipo de moneda montones y montones de artefactos perro añadido instrumentos añadidos producción de seda tenemos la producción de seda vale que es nueva tenemos estación de gusanos de seda gusanos de seda y polillas de seda añadidas seda cruda hilo de seda y tela de seda añadidos semilla de more de morera sí semilla de morera plántulas de morera y árbol de morera añadido es decir que es la planta de los gusanos esto digo yo nuevos edificios pirámide castillo spinning mule agregado no sé que es eso pero pero lo han puesto vale mula suave no tengo ni idea bueno da igual se agregó la maravilla del antiguo círculo de piedra yo creo que a lo mejor puede ser el stonehage o algo así esas cabezas de piedra y demás pero no tengo ni idea habrá que verlo requisitos bueno nuevos objetos metidos requisito de arte de nivel 7 agregados a los colonos que imagino que son los cuadros caballete linzo y arte y pinturas añadidas pastillas pastillas agregadas a saber juguetes de tren juguetes de tren y nave espacial nivel 7 de alimentos añadidos enciclopedia agregada eso puede estar muy bien puede estar muy bien sobre todo si nos explican cosas si nos dicen cosas smoking vestido de gala y traje de 3 piezas añadido señal 3 añadidos señal 3 me imagino que serán los carteles una nueva señal algo así puede ser 4 nuevos tipos de peces agregados es una auténtica locura voy a poner esto un bucle aquí en plan venga a verlo otra vez mientras sigo contando esto no 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 ponlo ahí eso es venga ahí dale luego más cosas más cosas mk3 variante 4 de bot agregado un gomo número 6 agregado bueno corrigen boot y meten esto ya te estoy leyendo o sea esto es todo lo que han metido en el último parche pero es que de anteriores han metido un montón de cosas más que me puedo tirar aquí años y años leyendo porque son como ya te digo 5 o 6 páginas vale así que vamos a hacer una cosa este vídeo lo voy a dejar por aquí así en plan informativo vale esto dejamos aquí al final que se vea tal lo voy a dejar a modo de informativo y lo que voy a hacer es como siempre pues hacer otro vídeo tranquilamente metiéndose en el juego ya jugando y bueno pues dándole un poco por cierto aquí hay un químico vale aquí está el típico de arte y demás con el pincel la pala y toda esa historia pero aquí hay un químico con pociones y historias así que ojito eh ojito que se vienen muchas 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 novedades bueno pues espero que os haya gustado ya podéis jugarlo ya está activo con lo cual disfrutadlo nos vemos adiós chao chao chao